Bueno, este, Paco, bienvenido a Café en Mano. Gracias, gracias, se nos dio, estamos aquí. Ya, definitivamente, esto ya oficialmente es la segunda entrevista del año. Así que, la primera fue Molo, y en verdad estoy bien pompeado, obviamente, espacio nuevo, ya grabé, la segunda quedó aquí, sí, sí, así que, hay buena vibra, sí, sí, gracias hermano, poquito a poco hemos estado armando todito, pero, pues, en lo que nos ajustamos, qué bueno que fuiste tú el segundo. Estamos aquí. Sí, hermano, ¿qué estás haciendo actualmente? Veo que estás como que de vacación, hiciste lo de Raúl hace poco, ¿verdad? Sí, yo cerré, el año pasado cerré con Raúl, hicimos cuatro funciones en el Choli, y ya con eso ahí ya cerré el año, y me tomó unos días, pero tuve que llegar, porque ahora estoy ayudando ahí con los artistas en las fiestas de la calle San Sebastián. Ok, ok. Entonces, porque me he dado, o sea, de lo que pude buscar de ti, me he dado cuenta que hubo un cambio bien drástico de tu carrera, porque, pues, tú empezaste con Wisin Yandel, y te conocían como Paco de Wisin Yandel, y, pues, después, como que, pues, obviamente, ahora el Paco López, que todo el mundo conoce que era uno de los líderes, diría yo, de los productores, ¿no? Sí, lo que sucedió fue que cuando yo estaba trabajando con Wisin Yandel, pues, nosotros hacíamos los conciertos in-house, o sea, nosotros mismos, yo y Wisin Yandel, los docios, y entonces, yo también trabajaba con ellos y viajaba con ellos, o, en todos esos viajes y en todas esas cosas, no me daba tiempo para producir otros conciertos, y también la lealtad, o sea, si yo estoy con ellos, como que no puedo producir otros conciertos de otros artistas urbanos, y hasta yo mismo lo veía mal si hacía, aunque sea pop o rock o lo que sea, porque en verdad estoy tomando tiempo de que yo pudiera estar en un viaje con ellos, y de repente, ah, mira, no puedo ir porque tengo un concierto, y no, no, no iba a funcionar. Entonces, yo era como que Paco, Wisin Yandel, y yo estuve desde el 2007, que fue el primero que yo les produje a ellos, como hasta que ellos se separaron. Entonces, cuando ellos se separaron, que yo me quedo con Wisin, yo hago el concierto de Wisin, y ahí como que... Esto es el choliseo, ¿no? El cholis. Y ahí yo entro más de lleno a ya trabajar la carrera de Wisin, yo y Wisin, y entonces me acuerdo cuando meten... Pero trabajar la carrera de Wisin, te refieres como que manager, role manager, como... Management, sí. Y estábamos Wisin y yo, estábamos básicamente Wisin y yo, hasta que él quiso meter al manager de los Black IP, se llamaba David Sonnenberg. Ok. Y entonces cuando David entra, pues yo estaba montado en el avión, yo estaba haciendo todo, él estaba en Nueva York, estábamos dividiendo el porcentaje, y como que, hermano, entre una cosa y otra, yo como que me quería quedar más en Puerto Rico y hacer mis proyectos, porque estaba dedicándole todo el tiempo de mi vida a Wisin y como que yo pues me quedaba ahí medio stuck y sí, crecí y aprendí y conocí un montón de gente, pero como que... Sí, eso es una de las cosas que me creó mucha duda buscando, o sea, preparándome para la conversación, que pues obviamente yo creo que en un momento tú dijiste, y esto es un más o menos del quote de lo que tú dijiste, de una de las entrevistas que vi, que tú dices que si Wisin y Yandel no te hubiesen dicho, Paco, tú tienes una licencia de crear eventos, de tu pasado, de lo que pudiste hacer, vamos para el Choli, o sea, te necesitábamos, algo así, ¿verdad? Yo estaba en un hotel, estábamos de viaje y ya yo había hecho mis eventos, ya había hecho en el parque de Rincón de Marías, al frente de Marías, que hay un parque de pelota, ya yo había hecho un evento bien grande con medallas, outdoor, con Yomo, la secta, Black Guayaba y Cultura Profética, había hecho Pierre Tente o Calderón, había hecho Zion y Lennox en el anfiteatro, ya yo tenía mis eventos, pero nunca, no había brincado al Choli, y brincar al Choli ya es un paso grande, y cuando ellos me sientan en el cuarto, me dicen, tú tienes licencia de promotor, ¿verdad? Pues vamos a hacer el concierto nosotros, lo vas a hacer tú, tú vas a producir el Choli. Pero esto era como que algo que ya tú aspirabas o como que tú decías, como que no me falta un par de pasos. No, yo estaba como que disfrutando el proceso, yo estaba subiendo las escaleras normal, pero ese paso de hacer un paricito y brincar para el Choli es un paso muy grande, ellos me adelantaron ese proceso al darme esa oportunidad, porque ellos podían hacerlo con cualquier otro productor. Ok. Y dijeron, no, vamos a hacerlo con Paco. Y por eso que esto es básicamente el comienzo de lo que significa el personal brand tuyo de Paco López, de como que no, papi, esto está producido por Paco López, esto es... Y la retragilada de artistas que hoy día tú tienes. Sí, hay un cuento, porque me acuerdo que yo estaba en la oficina Wisin Yandel y yo estaba con Andy, que todavía Andy trabaja con Yandel, y cuando yo estoy haciendo el writing del anuncio para radio, yo estoy escribiendo el anuncio literalmente, para enviarlo al voiceover, para que graben el voiceover. Sí, como los copypoints. Ajá, al final, cuando yo estoy terminándolo, Andy está al lado mío y le digo, Andy, cabrón, ¿qué hago? ¿Pongo Produce Paco López? Yo no me atrevo a poner Produce Paco López, nadie sabe quién es Paco López. Y él me dijo, no, 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 tú tienes que poner Produce Paco López, que si tienes que ponerlo, que si tiene que ser así. Y él fue el que me empujó, pero yo estaba ahí como que medio cagado, yo como que Produce Paco López, nadie va a saber quién es Paco López. Eso es que además de, en ese momento, ¿cuáles eran de los pensamientos que te acuerdas de, que te impedían a fuck it Paco López? Además de que te empujaron, o que te acuerdes. Yo siempre, yo siempre cuando, de chamaquito, cuando me presentaba, yo siempre decía Paco López, porque había un par de Pacos por ahí. Porque tú eres Francisco. Yo soy Francisco. Ok. Pero que tú dices Paco, y ahí, pues, tú puedes conocer 10 Pacos. Como Juan, cabrón. Ajá. Ese es Juan. Yo siempre decía Paco López. Es algo como, no sé, como que desde chiquito siempre decía Paco López. Pero en ese punto era como, estaban todos estos burros, productores grandes. O sea, yo digo burros de los set, Ángelo Medina, Pepeño, Marisa Casiano. Entonces, yo estaba un poquito intimidado. Tú sabes, como que, diablo, yo voy a meterme a esto. Me estoy metiendo al Choli. Me estoy metiendo a las ligas de ellos. Un chamaquito nuevo, ¿entiendes? ¿Qué edad tú tenías para esto? 26. Sí, 26. 26. Yo me metí al Choli y literalmente fue así, meterme al Choli, de que, ajá, ¿cómo se hace esto? Sí, y te escuché decir, o leí, que tú decías mucho de esta misma industria que existía antes de ti, y los que existen ahora, y que todavía existen, pero no están en la misma entesidad que ustedes, que los que están ahora. Que tú decías como que, ah, pues me di cuenta que mientras más artistas yo traía, la intensidad de ellos iba bajando. Como que, ¿a qué te refieres con eso? No, mira, lo que pasa es que cuando yo estaba en ese proceso de que, ellos me influyeron. O sea, básicamente yo siempre de chamaquito también dije que yo quería ser Ángelo Medina. Ajá. Draco, Ricky Martin en su apogeo, living la vida loca. Ajá. O sea, todo el mundo, o sea, en el mundo latino sabe quién es Ángelo Medina. Y entonces, imagínate en Puerto Rico, y yo de chiquito, yo era como que, yo no sabía cómo yo lo iba a hacer, yo no sabía ni cuánto dinero él se ganaba, ni me importaba. Yo era como que, eso era éxito y grandeza. Y yo era como que, yo quiero ser eso, y yo se lo dije a par de gente de chamaquito, yo quiero ser Ángelo Medina, y eso, esa influencia estaba. Y entonces, cuando yo empecé a trabajar, ya yo me metí al Choli, cuando yo me meto al Choli, yo hago dos funciones, la primera es que me meto al Choli, el otro año hago tres funciones, ya en el 2009 yo estoy haciendo cuatro funciones en el Choli, salí en Polestar, en la revista de más ticket sales en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. En la lista número uno, tú sabes, ya esos eran números de verdad, y para ese mismo entonces, como que no creo que fue ahí, creo que fue un poquito más adelante, ya estos productores grandes están bajando intensidad. Sí, porque they're getting, o sea, they're getting old. Ángelo Medina básicamente se sale del juego, se retira, entonces ahí queda Ricky, El Nitanasario, Tommy Torres, Draco, un montón de gente sin productor. Y ahí yo hago El Nitanasario, por primera vez que para mí era algo, tú sabes, una meta que yo tenía, producir un concerto de El Nitanasario, después yo hago Maná, que Maná lo hacía antes Ángelo Medina. Sí, sí. Y pues todas esas cosas fue un perfect storm porque ya yo estaba con preparación y entonces estos productores, Marisa Casiano también como que se retiró también, dejó de hacer shows grandes, que ya tenía Ricardo Aljona, ya tenía Juan Luis Guerra, ya tenía otras cosas que yo ya cuando yo estaba, que la gente me estaba dando el respeto, pues esta gente se estaban ya bajando intensidad y yo venía con toda la fuerza del mundo. Sí, sí, y poquito a poco, pues ya tú, sabes, eso es lo que tú querías y punto. Eso era, yo me acuerdo el primer concierto que yo fui al Choli, creo que fue en el 2005, y actually fue Juan Luis Guerra, producido por Ángelo Medina, Ángelo Medina me consiguió unos boletos, yo llevé a mis papás. Y la primera vez que yo me siento en el Choli, yo estaba en el nivel principal, con mi mamá y mi papá, y yo le dije a mi mamá, yo no me muero sin hacer un Choliceo. Y dos años después hice dos funciones en el Choli. Esa fue la de Wisin y Ander, ¿no? La de Wisin y Ander. Y entonces, con eso dicho, y esa conversación que hablamos ahorita sobre lo de Wisin en el hotel y Wisin y Ander en el hotel, para tú como que mira lo vas a hacer tú, y tú dar el brinco de estos venues que son un poco más pequeños que el Choli como tal, o lo que representa el Choli, ¿qué te hace, cuál fue el primer pensamiento tuyo de, mira, pues ya, pues Wisin y Ander, como que voy a hacer, mocar un PR, ¿te acuerdas de ese momento que tú dijiste, ya es momento de que alma aquí y empezar a hacer eventos de ti? Sí, yo no le llamo soltar la teta, es como, como llega un momento que te tienes que desligar de tú dedicarle todo tu tiempo para que alguien crezca, para dedicártelo a ti mismo, y que tu negocio crezca, y que tu corporación, porque yo decía, si yo todo este tiempo que yo estoy dedicado en un avión montado, aquí y allá viajando, más en la llamada, todo el día en el teléfono, todo el día en los emails, si yo me dedico esto a mi compañía, no hay manera de fallar, tú sabes, y entonces yo veía una necesidad también, yo veía que Ángelo se estaba yendo, que estaba bajando, entonces yo tenía todo, acuérdate que después que yo estoy en el Choli, tengo a todos los artistas llamándome para hacer shows, y yo le estaba dando el respeto, y yo como que no me metía, pues no tenía el tiempo tampoco, estaba todo el tiempo montado en un avión, y cuando, mano, yo empecé, también en el 2010, Curse Light me llama, que ellos querían hacer un evento de Halloween, que se llama Circotic, yo cogí el escambrón, y Pitbull para ese entonces estaba prendido y nunca había venido a Puerto Rico, y yo por las relaciones de Wisin y Ander, contraté a Pitbull, y me acuerdo que las otras marcas, creo que era Medalla o la, no sé cuál otra, Geneken, tenían sus eventos de Halloween, tenían hasta Daddy Yankee, Jolly Randy, y nosotros cogimos con Pitbull y metimos como 12.000 personas allí en el escambrón, y ese evento, también lo hice yo, y ese fue como que un cantazo, después me acuerdo también que Natalia Jiménez se había separado de la quinta estación, y entonces ella era también de Ángelo, y Natalia, el novio, ex pareja de ella y manager, amigo mío, y yo la contrato para traerla a Puerto Rico, entonces ahí ya yo estoy saliéndome del urbano primero, saliéndome de Wisin y Ander, de que me vean como Paco Wisin y Ander, a hacer eventos corporativos como el Circotic, con Pitbull, y Pitbull es sí, urbano, whatever, pero es un mainstream, Natalia Jiménez, que es pop, rock, whatever, hago Ernita, hago Maná, hago Aljona, me salgo de esa caja de reggaetón, y eventualmente también empecé a hacer ya cuando Wisin y Ander se separan, que cada uno tiene su equipo de trabajo, y yo me decido quedarme en Puerto Rico y meterle a mi negocio, ahí es que ya yo pego a hacer eventos de otros artistas también, como J Balvin, Maluma, you name it, es que se me olvidan, pero sí, Bad Bunny, el primero de Bad Bunny en el Centro de Conversiones, el de DraftKings, y entonces también el hecho de que, porque ese evento, como describiste el evento de Circotic, y fue, también esos eventos son, o sea, cuán diferente es un evento como lo describiste comercial, de Circotic, por ejemplo, a un Trapkins, o a un Bad Bunny, o a un Maluma, obviamente en ese tiempo. Todos esos negocios y conciertos son distintos, o sea, el psicótico es un evento corporativo, que básicamente Kursleip pone un presupuesto, y uno no tiene mucho riesgo, uno básicamente es el productor y uno produce con ese presupuesto que te dan, eso es bastante fácil, aunque producir fuera del chole es bien complicado, porque eso es literalmente un parque con grama, eso tienes que montar todo, desde la seguridad, la logística, el parking, los baños, las barras, la tarima, luces, pantallas, todo lo tienes que montar desde cero, en un parque, eso es lo que pasa con el Irán Víctor también, el Irán Víctor no es un venue, es un parque de pelotas, y la gente se quiere que producir ahí. Y el parque de pelotas también, que está un poquito outdated también. Outdated, nosotros no se usan esos camerinos, o sea, los camerinos que usan los peloteros, pero nosotros no tocamos eso, porque la logística no funciona, la tarima no se monta allá donde están los camerinos, la tarima se monta en el lado contrario. Y tienes que hacer unos camerinos, es más, nosotros usamos el Pedrín Zorrilla para el camerino de Raúl, yo hice cuatro estadios de Irán Víctor en este año, bueno, el año pasado. El de marzo, el de marzo. Dos de Raúl y dos de Romeo Santos. Ajá. Y nosotros usamos el Pedrín Zorrilla como backstage para los artistas, más un montón de campers para los artistas invitados. Sí, es mucho más costoso que un Choli, por ejemplo. Y sí, es costosísimo, sí, los costos de producir ahí es, o sea, caben más gente, pero los costos son el doble que el Choli. Hablando de eso, de los costos y de la inversión, me imagino que hay como un switch en cuanto a hacer ese primer salto, qué sé yo, como el Choli, o maybe, porque sé que tu background viene de hacer de hacer como que películas de surf, ¿verdad? Y vendérselas a las marcas, que eso es, qué sé yo, miles de dólares, maybe. Pero obviamente, después tu primer concierto creo que fue el de Tego, ¿no? No, ese fue como el tercero. Yo, la primera película que yo hice fue que, mano, a mí me encantaba el surfing. Ajá. Yo fui súper deportista, estaba en el equipo de bolivor de mi escuela, jugué de Borinca en Torrimal, representé Puerto Rico afuera en bolivor. ¿Hacías el surf? No, bolivor. Ah, ok. Sí, yo jugué boli de mi escuela, ganamos la Copa del Nuevo Día, me acuerdo, cuando estábamos en cuarto año, jugué baloncesto, hice tenis, estaba en la PRTA, de chamaquito también. Yo era súper deportista, pero cuando me metí a surfear, me acuerdo, mi papá me regaló un bug, cuando yo tenía como 10 años, me metí a surfear y me encantó. Esa pasión por el agua y el surfing, a mí me encantó. Y de repente, sacaron una película que se llamaba La Bruja. Local. Local, ok. Joaco Villamil y Pepe sacaron una película que se llamaba La Bruja, que era de surfing. El 98% de toda la gente que salió en esa película era surfing, que era stand-up. Surfing es cuando tú te paras. Bodyboarding es el buggy con la chapaleta. Ok. Entonces yo decía, tú vas a la playa y hay más buggy que tablas, siempre. O sea, hay más chamaquitos cogiendo buggy que tableros. Porque obviamente es por la dificultad, ¿no? Me imagino, no sé. En Puerto Rico, pues, vas a otras partes. Tú vas a California y hay más tableros que bodyboard. En Puerto Rico, no sé por qué, siempre ha habido más buggy. Me imagino también, también, por el costo. Costo, es más económico, es más fácil, hasta un punto, tú sabes. Y nada, la cosa es que yo dije, ok, si está esta película de surfing, ¿por qué no hacen una de buggy? Entonces, ahí es que yo me doy la tarea de hacer la primera película de buggy en Puerto Rico. Yo tenía ya relaciones con las marcas. Eddie Joe Leal, que manejaba la marca de Budweiser en Puerto Rico, me dijo, mira, Paco, vamos a hacer algo. Yo estoy atado con Budweiser al surfing, porque yo piso los contes y todo esto. Vamos a hacer Bud Light bodyboarding. Como que vámonos con la imagen de Bud Light atada al bodyboarding. Te voy a dar 10 mil dólares para que te hagas tu primer proyecto. Yo con esos 10 mil dólares, contraté un camarógrafo, empecé a grabar, contraté un editor, compré pietaje, e hice mi primera película. Entonces, para hacer la primera película, yo tenía que hacer una premiere. La premiere, hago mi primer party. Que ahí es que me dicen, mira, Paco, tienes que abrir una corporación por si te demandan pasar algo en el party, lo que sea. Y ahí yo abro mi primera corporación. Que creo que era PL Productions. Yo no sé, creo que fue en el 2000 o... Creo que fue en el 2000. Así que te dijeron básicamente, mira, si tú vas a empezar a coger dinero de las marcas, tienes que tener registro comercial. Todo, todo eso. Yo no sabía nada de eso. Tienes que pagar el tacto. Y todo eso con la película, mano. Eso fue como un primer proyecto que aprendí un montón. Aprendí un montón en cuanto a todo lo que tienes que hacer para crear un proyecto. Entonces, hacer el party, pues tuve que contratar las bandas. Las bandas me enviaban contratos. Yo no sé leer un contrato. Tuve que contratar un abogado. Todo ese proceso, yo lo estoy viviendo desde los principios del 2000. Y entonces, aprendí. Mano, hice el primer party. Quedó brutal. Contraté como tres bandas. La logística de la entrada. Cómo cobrar esto. La seguridad. Contratar seguridad. Yo lo hice en una discoteca. La segunda película, Course Life me da más presupuesto. Y yo hago una segunda película porque me fue súper bien. Porque después de ese party, yo se la vendí a las tiendas de surfing en Puerto Rico. So, mano, yo con esos 10 mil pesos creé esa película. Me hice como 30 mil pesos. Con esos 30 mil pesos compré equipo. Compré cámara. Porque el proceso fue tan tedioso. Esperar por el tipo que editaba. Porque yo estaba puesto para el proyecto y los editores tenían 10 ediciones que hacer aparte del mío. Y yo ahí esperando tres días en lo que el tipo me dediqué cinco horas. Y esperando que el camarógrafo, mira, no puedo ir mañana y mañana iban a estar las olas buenas. Yo dije, papá, lo voy a hacer yo. Yo con esos 30 mil pesos me compré una cámara nueva brutal. Una cámara de agua. Una Apple, una computadora, Final Cut. Y vamos a aprender a editar. Pero para ese tiempo no estaba en YouTube, ¿verdad? No. O sea, ¿cómo aprendiste Final Cut? ¿Un pana o...? Final Cut es que yo tenía un par de pana que hacían películas de skate. Es el que yo uso para editar también. Hacían películas de skateboard y hacían clips, qué sé yo qué, para otras. Tenía un par de panitas de estos geeks de computadora y que, papi, yo estaba todo el día llamándolos. Mira, ¿cómo hago esto? Se me tranco aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y me decían, así yo aprendí. No es que busqué tutorial de nada. Sí, por eso digo, por eso digo que como que la gente dice, ah, qué fácil. Pero en verdad eso fue... Yo los buscaba, me los metí en casa y sentaba al lado mío, enséñame, dale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se importa? ¿Cómo se exporta? ¿Cómo cut? ¿Qué hago? ¿Cómo se va rápido? ¿Cómo lento? ¿Cómo hago el slow motion? Y yo ahí apuntando y aprendí. Pero entonces, para seguir la línea del timeline, ahí fue que aprendiste a hacerlo, como quien dice, para ese tiempo habían camarógrafos, videógrafos de artistas, o tú fuiste de los primeros. No, bro, eso es bien cómico porque... Porque yo sé que ahora hay un montón. Yo hacía eso con Wisin Ander, los recaps que hacen... Por eso digo, por eso digo. Te pasa un show y esa misma noche te zumban un recap. Yo iba, yo era el que grababa un show de Wisin Ander en Colombia o en Costa Rica o en Argentina. Yo me iba con ellos, yo grababa, llegaba a Puerto Rico, importaba el pietaje, lo editaba y después lo pautábamos en Videomax. Videomax era un canal de videos de reggaetón, que era el canal 12 localmente o algo así, un canal de esos locales. En Videomax yo creo que era el 52. O whatever. Fuiste en alguno porque acuérdate que estaba... Un canal de esos, pues nosotros pautábamos lo que pasó en ese país en ese canal de videos, para que la gente vea lo que estos tipos estaban haciendo fuera del pietaje. Y de ahí son los BTS que salen en las páginas tuyas de YouTube que tú tienes como... Puede ser, ahí sí, yo tengo... Pero esos BTS son de esos. Yo tengo cajas, brother, de pietaje, de... Tú tienes que sacar el... Pero cajas, cajas por ahí para abajo que eso no se acaba de... Bro, yo puse uno de... Tú viste de Dary Yankee grabando Superchamaquito en el estudio. Sí, sí. De Wisin Yandel las primeras veces que viajan internacionalmente cuando sacaron Rakata. Y de otros artistas. Yo tengo un montón de cosas de Zion y Lennox y yo viajé un montón con ellos también al principio. ¿Y llegaste a hacer videos también o no? ¿Qué videos a lo mejor de Wisin Yandel? Yo hice como tres videos de otros grupos. Porque es que a mí me encantaba todo lo que es, hermano, director, creativo, me encantaba filmar, me encantaban las fotos, me encantaba tomar fotos. Todavía me gusta, mi amor. Por eso digo que es que ahora, o sea, yo que pues obviamente de alguna manera u otra saco el celular porque pues obviamente es uno de mis ingresos y una de las cosas que me disfruto también, me gusta la fotografía. Pero ahora, ¿qué carajo? Con mi iPhone, el último iPhone, yo diablo, le bajo el ISO aquí, le doy el zoom y ya, lo que diga que cabrón se ve, o sea, que para ese tiempo y ahora obviamente de personas como yo, Millennial o whatever, de la edad que tengan, no importa porque ya es la facilidad estar en el bolsillo. Para ese tiempo tenía que gustarte bien cabrón porque tú como que, diablo, mira de Yankee bien chamaquito o mira Wisin Yandel en qué sé yo, de país de Latinoamérica, déjame sacar la cámara. Achu, tírate algo ahí, no sé. Sí, pero tengo cajas llenas de eso. Eso está claro. Y me acuerdo cuando abrió Instagram, o sea, cuando salió Instagram, yo estoy en un avión al lado de Wisin, yo creo que ahí ya yo estaba con Wisin solo y Wisin no quería abrir Instagram y yo, dude, tú tienes que abrir Instagram y yo le abrí Wisingram, ese porque Wisin estaba cogido, no teníamos ni las conexiones, eso acababa de abrir Instagram y eventualmente es como, esa historia es cómica porque yo me tuve que hacerle un email y todo y le abrí todo porque era cero tecnológico. Eso es por cuando está trabajando con Wisin. Sí, yo creo que eso ya yo estaba con Wisin. Ya como quien dice, no existía Wisin y Ander. Ajá, y entonces, y ahora él lo usa más que yo. Estaba todo el día metido ahí. Achu, no, Wisin, en verdad esos videos, hay un video bien gracioso que es como un meme que sale Wisin bajándose del avión que dice, estamos cansados pero felices y que todo el mundo lo usa por todos lados. Es la película, sin el personaje mayor. En verdad que, no, entonces lo que te iba a decir, que pues con todo este timing que te quería comentar, además de todo este viaje que has tenido pues creativo y pues de que llegaste a hacer los intros y los autos de Wisin y Ander y de muchos otros artistas. Sí, para los premios Grammy, los Latin Grammys, para los Billboard. Es el pietaje que tú sabes, era en el show. Yo hacía, con los pietajes que hacíamos, yo hacía los intros de los shows. Qué loco. Y en el 2006, antes de yo producir el show de ellos en el 2007, yo fui el que hice los visuales, el intro, el outro, o sea, todo eso. O sea, ya yo estaba como pulido, sí, ya yo venía a hacer show, ya yo venía a hacer conciertos, yo estaba como que... No, pero todo esto fue gracias a las películas que pudiste aprender y a la misma vez el knowledge que aprendiste. Sí, y por las películas hacer los parties, por los parties, pues como que me gustó esto de producción y de crear experiencias y de verle las caras a la gente y de felicidad y para mí ese mundo estaba bien gufiado. Yo, a mí siempre me apasionó. Qué loco, hermano. El hecho de que, pues, hasta dónde has llegado y cómo empezaste, ¿me entiendes? Es que... Y lo que iba a decir ahorita del... Para conectarlo con este switch de inversión de, por ejemplo, las películas de surf. Qué sé yo, a dioslo, 10 mil pesos. Ah, pues, que duro. El Ciccotic, maybe, que es X cantidad. Choli, ¿entiendes? Y poco a poco fue escalando y ha escalado de miles de dólares a millones. ¿Te acuerdas cuál fue la primera...? El Choli fue... El Choli cuando Wisin y Ander te dijeron, mira, este es el primer salto que vas a hacer. Es que es mucho más grande a lo que tú estás acostumbrado. Que sentiste unos nervios bien hijos de puta. Sí, son unas inversiones grandes. Ya el Choli, tú sabes, yo lo digo en todos lados, la renta del Choli son 85 mil pesos. ¿Y todavía sigue siendo eso? Sí. Y yo tengo otro deal por la cantidad de shows que hago, pero tú vas allí, te sientas hoy ahora mismo y quieres hacer un show, son 85 mil pesos la renta. Tienes que dar 12 mil 500 de depósito para coger la fecha. Ya ahí son unas liguitas que quizás, pues, los jóvenes que quieren dar ese salto es complicado. Eso nada más es la renta, lo que le pagas al artista, los pasajes del artista, el hotel del artista, el transporte del artista, el tax que le tienes que pagar al gobierno de Puerto Rico, el montaje, el hospitality, el seguro, las pólizas. Y lo más importante, el riesgo. El riesgo, tú puedes perder todo. Tú puedes perder todo en un show. ¿Te acuerdas de...? Obviamente, obviamente, no de los que ha pasado, sino de los que tú pensaste que, papi, esto va a ser un scratch y fue como que el verdadero show. O casi todos tú piensas. Te voy a hacer ese miedito o esa pollita. O sea, el verdadero show ya tú sabes antes. Ya tú sabes que este artista, hermano, si tú lo logras cerrar, este artista va a romper. Me pasó hace poco con Fade. Con Fade era como que... Fade dice historia, ¿verdad? Como que de anunciar... ¿Cómo te digo? Si el artista no hubiera estado tan y tan pegado. Fade tenía dos cosas que yo como productor le tengo terror. Una fecha mala y cuatro días de anticipación al show. Eso está al garete. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. La fecha era Noche de San Juan. Noche de San Juan, todo el mundo va para la playa. ¿Quién va a ir para un choliceo? Es lo que yo estoy pensando. Yo estoy diciendo, papi, Noche de San Juan. Yo le estoy jodiendo la noche a todo el mundo aquí que es fan de Fade. Porque todo el mundo quiere ir a la playa, tirarse diez veces para atrás. No sé cuántos que se tiran, pero como que... Bro. Y cuando anunciamos esa vaina cuatro días antes del show, yo era como que... Yo sabía que iba a vender. Pero nunca había pasado eso. Pero eso fue por... ¿Cómo se llama esta gente allá afuera? Como yo allá afuera en Live Nation, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la fecha era o ese momento o él no venía hasta 2020. Ya. O sea, ¿era eso o eso? Sí, ¿no? Y tenías que literalmente aprovechar el... Tenías que aprovechar ese momento que... Ese momento pasa bien pocas veces en la carrera de un artista. Cuando tú estás en tu momento, tú tienes que recoger y tienes que anunciar el show y tienes que hacer esto porque es tu momento de vender y de hacer lo que te dé la gana. Tú tienes unos pasos para reconocer quién... Para reconocer eso, como Fade, por ejemplo. Porque yo sé que yo te he visto a ti varias veces, a ti o a la página de tu compañía, que ponen como que... Y si traemos a tal persona y tú la foto con esa persona. Dejas llevar por eso, eso es el primer paso, eso es uno de los factores. Poniendo el tema de Fade, me pasó con Fade porque yo lo traje para el concierto de Wisin Anderle en diciembre. Diciembre no este, el 22. Ajá. Que hicimos 14 funciones. Fade vino de artista invitado y no estaba tan caliente. Yo me tomo... Yo estaba con él en camerino hablando, coño, me gustaría trabajarte en Puerto Rico, ven para acá, vamos a meterte un Coca-Cola, después brincamos para el Choli, vamos a medir la agua. Y yo me tomé una foto con él y la subí. Y los comentarios eran, pero al garete. De que, traílo, 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 por favor, por favor. Y todo el mundo estoqueándome en las redes. Y eso es un indicador. O sea, yo me dejo llevar mucho por eso. Ya. Y yo digo, diablo, wow, espérate, este no está de Coca-Cola, este yo creo que es un Choli. Y después cuando se prende el tipo, ahí es que yo digo, este tipo va a hacer 5 o 6 Cholis fácil y lo podía hacer. Hicimos dos y lo cerramos ahí porque él no tenía más fecha. Sí, mano, yo me acuerdo que eso es como que la gente estaba como que, ¿quién tiene taquilla para fe? Sí. O sea, es lo de loco. Ahora mismo es que yo, a todos lados que me voy en Puerto Rico, todo el mundo se me acerca y me dice, por favor, trae RBD. ¿Cuándo RBD viene? Entonces, no RBD. Todo el mundo está yándome RBD. ¿Cuándo viene RBD? RBD. Y eso, pues, es un indicativo. Yo me dejo llevar súper por eso. Yo estoy encima de esto. ¿Y cuáles son los otros que tú piensas que son como que factores que tú...? Pues, mano, Coldplay, ah, factores tú dices. Sí, sí, factores. Lo de los artistas te quiero preguntar también. Pues mira, básicamente las personas que venden tickets en el mundo entero van a vender en Puerto Rico. Y gente, tú sabes, desde YouTube, Coldplay, Bruno Mars, Shakira. O sea, toda esta gente tú sabes que van a vender. Tú lo traes aquí y van a romper sí o sí. Pero ¿y por qué no...? Esa es otra cosa que quería comentarte. Porque yo me he dado cuenta que tú como que tienes ya esa vena de riesgo o esa vena de como... Ah, mira, pues yo voy a traer tal persona porque nunca he venido para acá. Pero termina, pues, funcionándote, ¿me entiendes? Pero yo sé que otras personas dicen, no hay break. Esta gente, ¿sabes? Muchos de estos artistas te piden un millón de dólares. Garantía. Tú sabes, le tienes que enviar la mitad cuando firmas el contrato. Más tienes todos los gastos de producción. Más tienes la renta, más tienes esto. Son riesgos, son grandes ligas. Aquí un mal show, o sea, una mala venta o lo que sea, te puede sacar de carrera si tú no estás preparado. Un show nada más. Un show nada más. Sí. Te puede sacar de carrera. Wow. So, eh... Yo lo que siempre le digo a los jóvenes es que si tú vas a hacer un party, tú rentas la discoteca. La discoteca te cuesta, ponle un ejemplo, dos mil pesos. El artista te cuesta cinco, ¿verdad? Y tienes siete mil pesos. El seguro, el sonido, ponle seguridad. Ponle que el party te cuesta diez mil pesos. Producir un parisito que tú quieras hacer con un artista. Un artista de esos que está prendido por ahí. Tú tienes que tener diez mil pesos en tu cuenta de banco. Para tú hacer ese party. Porque si tú no tienes esos diez mil pesos, ponle que tú tengas cinco mil en la cuenta de banco y el party te cuesta hacer diez. Te escocotaste. No tienes los otros cinco mil pesos para pagarle a la gente. ¿Qué va a empezar? ¿Qué pasa? O sea, la gente va a decir, este tipo no paga, va, va, va. El artista no va a volver a cantar, o tú lo llames para, o lo que sea, porque el mundo es muy chiquito. Puerto Rico es más chiquito y la industria de la música es más chiquita todavía. Todo el mundo se conoce. O sea, van a decir, este tipo no me pagó tres mil pesos del party. Este tipo no le pago al del sonido. Este tipo no le pago a esto. Ya tu reputación empezó mal. El party te cuesta diez mil pesos. Tienes que tener diez mil pesos en la cuenta de banco. Para tú, como un hombrecito, si perdiste, le vas a pagar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Así es que tú creas una reputación y así es que tú creas un nombre. Nunca, yo nunca le he fallado a nadie con ningún pago en ningún concierto que he hecho. Y yo he cogido cantazos. Y eso es parte de tu reputación. Sí, no, y te entiendo. Cuando yo empezando, me acuerdo que el primer cheque que yo tuve fue unas fotos que vendí y que yo me creía la gran hostia porque conseguí un estudiante de la Intel y me dijeron a papi, tenemos 300 pesos. Y yo, pues dale. Y conseguí un estudiante porque yo no era muy buen fotógrafo, pero yo tenía un network bien grande de gente que me enviaba fotos por la página que tenía. Y conseguí un chamaco a 75 pesos. Y yo, papi, dame, necesito un par de fotos que vayas por estos sitios y me las des. Y él, ah, papi, yo te doy 100 y yo necesitaba 10. Y yo, pues dale, dame la 100. Y yo, papi, yo me creía, ya tú sabes, el magnate del... O sea, fíjate, fíjate de eso. Y cuando me dan el cheque, ah, no, el cheque no te lo vamos a dar entre 90 días. Y yo, ¿qué? ¿90 días? Porque era con agencias. Las marcas y la agencia. O sea, no, esa fue mi primera experiencia. Y después de ahí llegué el cheque, tenía que pagarle el chamaco. Yo, diablo, espérate, me quedé con nada, básicamente, porque se lo gasté en gasolina, en esto, en lo otro. Y yo, diablo. Pero, pues, esas cositas que uno va aprendiendo en el camino, como que no, la gente hay que pagarle de tu bolsillo. Si le pagas de tu bolsillo, mejor. Sí, sales de eso. Y yo, en el joseo ese, que así como ese ejemplo que tú dices, yo a todo el mundo le decía que sí. Yo nunca preguntaba cuánto hay. Ya. Yo quería aprender y conocer gente. Sí, sí. Y eso yo era, papi, mira, que necesitamos esto, que me grabes esta cosa. Yo decía que sí, antes de preguntar, que mira, que cuánto hay, que esto. Olvídate, vamos. Vamos, y ahí conocí a dos personas que me presentaron a aquel otro, que aquel otro después me llamó para otro show, que después me lo encontraba en los conciertos y ya yo saludaba, ya yo saludaba a la gente en los camerinos. Y así te vas dando a conocer. Creo que mencionas mucho de la creibilidad mientras vas creciendo. Eso es lo más importante. En este negocio es lo más importante. Y cómo tú la creas, además de todo lo que acabas de mencionar ahora. Mano, nombre, trabajo. Cuando las agencias, por ejemplo, tú llamas a William Morris o a CIA ahora mismo para buquear a un artista, por ejemplo, The Weeknd. Y The Weeknd me pide dos millones para venir a Puerto Rico. Esta gente, por ejemplo, que la gente, yo nunca le he buqueado a ningún artista, a ese agente específico. La gente va a sacar el teléfono, va a llamar a Live Nation, va a llamar a el Coliseo de Puerto Rico, y va a decir, ve acá, ¿quién es este Paco López de Puerto Rico? Yo, cacho, papi, este tipo es el que es, que es esto, llama a dos o tres managers. ¿Tú has trabajado con este tipo? Sí, papi, el tipo, Puerto Rico, súper cabrón, me pagó súper bien. Ese es el hombre. Te buquean. Ya. Y creciendo. Y que no solamente es pedir el invoice. O sea, tiene que ver. Pacho, papá. Sí, sí. La gente hace su tarea de hacerte el verdadero background a ti. Ah, qué duro. A mí en Live Nation me dejaban cuatro horas esperando. En recepción allí, me atendían ahí, me miraban por encima, es que nosotros tenemos otros socios en Puerto Rico. Sí, sí. Pero ya después, cuando, después, tú sabes, de yo trabajar duro y darme a respetar, y ya un hombre, ya me tratan distinto todo el mundo. Dicen esto, 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 y esto, y soy tal. Exacto. Ah, ¿qué conciertos has hecho? Cuando yo le tiro la lista de los conciertos, pues ahí la cosa cambia. Para la gente que no sabe quién es Live Nation, ¿cómo tú puedes describirle quiénes son Live Nation? La compañía de entretenimiento más grande del mundo. Simple. Y ellos son, todos los conciertos de Live Nation en Puerto Rico los hago yo. Yo soy, o sea, ahí. Y lo sé, por eso es una de las cosas que, yo me acuerdo de ver eso, porque yo de Live Nation, Puerto Lau, cuando vivía allá afuera, y yo vi un reportaje, no me acuerdo cuándo fue, si me puedes refrescar la memoria, que tú hiciste como un deal con ellos. Y yo, Dios mío, qué duro. O sea, eso es un fucking big deal. Big fucking deal. Ajá. O sea, esa gente yo, de chamaquito, los veía como que inalcanzables y ahora son mis partners, ¿sabes? Qué duro. Es que está cabrón. Sí, sí. Y entonces, al tú manejar conciertos ya a mucho más grande escala, que uno ve después de que lo has hecho casi todo, ¿cómo tú te mantienes más hambriento? Como de, what's the next step? Pues mira, yo estaba hablando de eso del otro día. O sea, yo estoy en un punto ya, el año que viene son 20 años, desde que no empecé. Yo empecé como en el 2000, parisitos y esto, pero Choli, 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 yo incorporé No Limit en el 2004. Y a 2004 yo estaba haciendo eventitos más grandes. O sea, Stego, en Pier 10, Zion y Lennox en el anfiteatro, Tito Puente, este evento de medalla en Rincón. Eso fue ya 2004 en adelante. O sea, el año que viene son 20 años para mí. Y ahí estoy pues un poco, o sea, no es que le estoy bajando, porque voy a darle duro todavía, pero como que... Mano, me gustan un poco más los retos, por esto de Raúl. Paco, quiero convertir al Choli en una discoteca. Eso me gusta. Ajá. Eso me gusta. Vamos para el Irán B-Stone y quiero hacer esto y esto, y como que retarme yo mismo también. Como que vamos a hacer algo bien cool, bien diferente a todo, lo de Fade, lo de esa creatividad, de cómo hacemos un teaser con los billboards, ¿sabes los billboards verde, fosforescente que yo subí? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Todo ese tipo de cosas me mueven. Hacer las cosas distintas. ¿Cómo vamos a anunciar este show? ¿Vamos a hacerlo distinto a todo lo demás? ¿Qué le presentamos a la gente? ¿Qué experiencia le vamos a traer a la gente? Porque ya, ¿qué más vamos a hacer, brother? Abrirle el techo al Choli no se puede. ¿Me entiendes? Hacerlo como el Mercedes de Atlanta. Ah, como que está complicado, ¿entiendes? Pero a mí todavía me super mueve, me apasiona esto. Pero el hecho también, yo no me acuerdo cuando fue que leí esta noticia, que a mí me explotó la cabeza y yo como que no puede ser. Pero en verdad, it makes sense que el Choli salió como número top 15 por ahí, en el mundo, en venta de taquillas. Fácil. Eso está, eso es súper respetable. Claro, Puerto Rico yo no sé qué es lo que tiene. La gente le gustan los conciertos y la gente compra los tickets y es una locura. Para un mercado tan pequeño, tú sabes. Sí, por eso te digo que como... Pero también hay mucha gente, para todos los conciertos que ha hecho y de los artistas mayormente, no sé, para poner un ejemplo urbano, ¿la gente viaja o son más locales? No, son más locales, pero mucha gente viaja. Sí, porque cuando pasó lo de la edad de Yankee... Yo creo que Yankee había banderas de todas partes de Sudamérica. No, yo me sentí en Brooklyn. México, Guatemala, Colombia. O sea, yo vi de todo Chile. Yo vi gente viaja. Gente viaja para acá. Sí, sí. El hecho de que... Tú te das cuenta también de qué representa cada artista en cada parte del mundo. Claro, claro. Nosotros somos los mayores exportadores de música, seguro, per cápita. Todo el mundo allá afuera lo que me dice es como que qué es lo que tiene Puerto Rico, que hay tanto artista bueno. ¿Qué es lo que tiene Puerto Rico, que vende tanto ticket en el choli? Igual tú, ¿sabes qué es lo que tú has pensado? ¿Qué ha pasado por tu mente después de haber colaborado con personas que son leyendas en la industria de la música? Sé que también en algún momento te sentaste con Michael Jordan, ¿no? Sí, bro. Eso es para mí. Lo que pasa es que yo me crié con Jordan. O sea, yo sí, Lebrón, cabrón, también lo conocí y el respeto y todo. O sea, Lebrón es Lebrón, pero yo me crié con Jordan. Sí, not the same. Y Jordan era como que, o sea, esa persona que yo toda mi vida he dicho, diablo, si yo conozco a Jordan, yo me voy a morir. Y, ah, pues, hangué con el tipo y estuve con él par de horas. Y Wisin es igual que yo con Jordan. Y yo lo llamé FaceTime y él no me contestó. Y al otro día dije, cabrón, te llamé con Jordan FaceTime porque luego se muere. Entonces, no me contestó. Pero sí, eso estuvo bien cool. Eso estuvo bien cool. Lebrón también. También son gente, tú sabes, que uno admira ahí y los ve de frente y es increíble. Sí, pero el wow factor debe ser como que también, o sea, a mí me pasó dos o tres veces en mi vida, así como que al nivel de como tú, como describes con Jordan. y hay veces que tú no sabes ni cómo actuar. Sí, pero es que no, yo ni con actores, ni con mismos músicos, o sea, no, a lo mejor, si sabes, un Michael Jackson o alguien que tú, wow, pero no, ahora mismo es Jordan. ese gallo era como, para mí era como que anda pa'l carajo. Y con partir con él ya, olvídate, yo me puedo morir, bro, yo me muero feliz. Yo tengo tantas experiencias ya y he pasado por todo, yo, muy cool en verdad. ¿Y tú estás viviendo en Puerto Rico? Sí. ¿Y qué te, ¿sabes qué te mantiene aquí? ¿Cómo que eres? Yo PR, bro, chacho, a mí me encanta. Y me imagino que has vivido en gran parte del mundo. Yo puedo vivir en cualquier parte del mundo, sí, yo paso mucho tiempo en Miami por trabajo y me encanta viajar, pero Puerto Rico es Puerto Rico, yo tengo mi casa aquí, estoy haciendo una casa en Isabela. Qué duro. Yo soy, a mí no me saca nadie de aquí, bro. Sí, el, ¿cómo es la capital del surf? Me encanta, mano, me encanta esto aquí y me siento, no sé, cuando toco Puerto Rico es como, tengo a mi mamá aquí, tengo, pacho, tengo todo, tengo mis amistades y tengo mi rutina, mano, ahora estoy jugando padel, surfing, jugamos baloncesto los lunes, tengo, tengo mi, mi, mi gente, tú sabes. Pero, pero, exacto, como que, ¿qué de, qué de lo que tú hacías antes todavía tú sigues haciendo? El, la foto, el video. Todo lo que yo hacía antes, todo lo que a mí me apasiona, yo lo sigo haciendo. Ya. Me encanta. Y que has parado a hacer con la, con el joseado del trabajo y de momento lo volviste a hacer y como que, diablo. Pues con el joseado del trabajo yo, pues abandoné un poco los deportes, que eso era como que para mí, diablo. pero ahora que yo manejo mi tiempo, tengo mi rutina y tengo mis deportes y cuando las olas están buenas voy a surfear y juego padel y juego baloncesto por lo menos dos veces en semana y voy al gym, tengo mi rutina. y ahora en la etapa que tú estás, me imagino que ya tú estás a un nivel de que las oportunidades te llegan. No, tú estás, o sea, como tú dijiste ahorita que antes, antes era más como que tú, qué voy a hacer y cómo lo hago o esto me llegó, pues déjame partir. Ahora es como que, pues yo soy Paco López. Es mucho más fácil. Ahora como que, pues cabrón, tiro 10 textos y a lo mejor ya todo se lo hacía. Es mucho más fácil. Antes yo tenía que montarme en un avión, ir a viajar, ver el show del tipo, sacar al manager a comer, empezar la relación con el artista, empezar la relación con el manager, bla, 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 bla. Tú sabes, caerle arriba a todo el mundo. Ahora pues, llaman. Llaman, texto, mira. Y entonces, usualmente, ¿cómo tú sabes cuál es buena oportunidad y cuál no? Pues mira, cuando lanzan un disco nuevo, cuando tienen un tema súper pegado, esos momentos hay que aprovecharlo. ¿Y cómo tú sabes que un tema está pegado? ¿Por las redes o por las redes? Por ahí. Redes, TikTok, lo escucho por ahí, el tema lo ponen, yo tengo una discoteca, 58 en la concha, yo sé cuál es el tema que ponen en el pic de la noche a las dos de la mañana y se cae el sitio. ¿Sabes? Yo, yo sé, yo estoy en el ambiente. La única, la única discoteca que tú tienes en 58 o es la primera que tú tuviste? Sí, no, es la única. ¿Y qué te abrió? ¿Qué te dijiste como que esto es lo más inteligente que yo puedo hacer? Claro, porque acuérdate que yo, antes de tener la discoteca, yo como quiera llevaba a los artistas después del concierto a las discotecas porque ellos querían celebrar o querían... ¿Y cuántas discotecas había antes que? ¿Como dos o tres? Bueno, dos, sí, Brava, en el Hotel San Juan y cualquier otra por ahí, pero yo lo que hacía antes, ahora lo hago para mí, ¿entiendes? Para mí, para pegar la discoteca y lo hemos hecho súper, todos esos after parties, Barboni ha cantado, Rao ha cantado, se dan cabrones, Rosalía, Karol G, todo el mundo ha ido para allá. Sí, yo vi hace poco como que una tic, ¿sabes? Lo vi en TikTok en el For You page de esta boricua que iba allá afuera y como que ella dice, no, no, es que yo vengo a Puerto Rico además de vacacionar y van a ir a familia y qué sé yo, pero yo vengo estratégicamente el día del after party porque el after party yo voy a beber con todos los artistas preferidos míos y que no sé qué y esto se pone el garete. Así es. Ella hablando de esa historia, se fue como que y entonces tú veas videos de todos los after parties que ella fue. Así es. De cámaras bebiendo con tal persona. Así es, y los puedes ver ahí al ladito tuyo jangueando normal. Pero esto es como que pero esto es como un secreto de industria o esto es como que porque si tú dices after party del concert es como que puede ser que vaya, puede ser que no. O es como que obviamente tú no le puedes garantizar a nadie que este artista va a ir pero ellos saben que después de un concierto caen en 50 days. Y usualmente el último concierto porque pues es que no hay que hacer. El de celebrar, ese es el de celebrar, exacto. pero ¿y el 58 has querido tener algo un poco más grande? ¿o estás bien con...? Puede que haya otro 58. Estamos en eso. Todavía no hay nada confirmado. Y el hecho de la decisión de tú coger 58 o abrir 58 fue más promocional que... No, fue más. El hotel, los dueños del hotel me hicieron un acercamiento. Me dijeron, mira, nosotros queremos, tenemos este espacio, nos interesa hacer un club, tú eres el nombre que todo el mundo nos dice que contigo es que hay que hacerlo. Ya. Y me trajeron de partner. Qué duro. Y a mí me hacía falta. Sí, sí. Sí, porque y también vuelvo, en Puerto Rico no hay discoteca. Sí, y me falta un restaurante también porque así yo tengo todo el package de hospitality. Traigo al artista a Puerto Rico, lo llevo a mi restaurante, lo llevo a mi concierto, lo llevo a mi discoteca. Sí, como... Básicamente es como que lo que usualmente en Miami todos los... ¿Cómo es? Los magnates de... Dave Grothman, toda gente de hospitality que eso es lo que hacen. Ya. Los llevan a un subrestarante, los llevan a su discoteca, los llevan aquí y allá. Y tienes idea de que a lo mejor de qué tipo de restaurante o tú como que, lo que me guste o ya más o menos... Vamos a ver, estamos por ahí. Estamos por ahí. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Que es lo otro que te... Ah, esta cuestión que está pasando ahora en San Juan del código ordenanza 58 está abierto o está cerrado? Está abierto. Ya. Porque está dentro del hotel. Hoteles no aplica, sí. Ya. Sí, sí, que depende del día y el evento y después todo, pero así siempre... Sí, ya no, allí estamos hasta... Sí, no, qué bueno, porque pues obviamente hay algo que hacer. Sí. Porque ahora mismo en San Juan como que no hay... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y que te paras en sangre a esa hora como que... Es bueno. Sí, sí. Hermano, en verdad toda tu trayectoria es como que bien inspiradora para cualquier persona, ya sea por un ámbito creativo como yo o cualquier persona que a lo mejor le interese a los... pues a los... la creación de eventos. Ahora, ¿cuál tú dirías que contigo como cuántos líderes de productores en Puerto Rico hay y cuán difícil es crecer aquí? Como tú, si yo, por ejemplo, mañana... Mira, las herramientas las tienen. Primero, yo no tenía un bachillerato de producción de espectáculos públicos cuando yo empecé. Ellos lo tienen ahora. Ahora lo estás dando ¿verdad, Sagrado? Sagrado lo tiene y creo que una o dos universidades más lo tienen. Tienes un curso, tienes las redes sociales, tienes YouTube que te pueden decir cómo producir un show de la 1 a la Z. Yo no tuve eso. Yo tuve que preguntar, tú sabes que yo tuve que josear. A mí nadie me... O sea, yo no tuve un mentor que me dijo, mira Paco, así es que tú lo haces, estos son los procedimientos. Hoy en día lo tienes todo en la punta de la mano, mano. Todo lo tienes ahí. Sí, es mucho más accesible que a lo mejor antes. Mucho más accesible. O sea, cualquier persona, yo hubiera dado lo que sea porque a mí me hubieran hecho un shadow de eso. Yo, todos los nenes que a mí me escriben, yo los pongo a trabajar en mis conciertos para que aprendan, para que cojan experiencia, para que vean si les gusta o no. Yo grabo lo que sea por eso. Que a mí se me... O sea, esto ha pasado recientemente y obviamente con el, qué sé yo, con lo bien que me ha ido y con el reconocimiento, el poco reconocimiento que tengo ahí en San Juan. hay veces que me paran los chamaquitos y a lo mejor me piden una entrevista o me piden colaborar o qué sé yo qué. Me imagino que te pasa a ti también. ¿Cómo tú has podido lidiar con tu crecimiento, con quién era antes, quién era ahora? Antes, no sé cómo funcionaba antes, cómo lo haces ahora si tú ves a alguien mucho más arriba que tú, ¿sabes? ¿Cómo tú manejas? Antes era como, como Paco López era un mito. Ajá. Tú lo escuchabas en todos lados pero tú no atabas el nombre con la cara. Ok. Cuando ya las redes sociales y yo, yo antes al principio un par de añitos estuve en mi Instagram privado y man, un día era como que mira cabrón, tú quieres ser productor, promocionar tus conciertos, tienes que irte público y ahí es que yo pongo mi Instagram público y ahí la gente pues asocia ya mi nombre con la cara. Y hay mucha gente que todavía me paran y me dicen cabrón, yo pensaba que Paco López era un viejo de 80 años. Llevo escuchando tu nombre por yo no sé ni cuántos años, tú eres un chamaquito y yo como que, tú sabes, básicamente eso. Que poquito a poco pues fuiste. Esta fue la diferencia. Antes era el nombre, el mito, el nombre. Hay un Paco López que es productor que hace todos estos eventos pero no sabían. Yo estaba por la calle normal. Ahora yo voy por la calle y me paran. Pero y al momento de, sabes, por ejemplo, si te piden un favor o en la calle, como que cuál es usualmente, tú dirías que fuera el approach correcto o el para si. Yo le doy mi email ahí. Ya. Porque es que yo me veo cuando me hablan, nene, nena, quien sea, yo me veo a mí. Yo me veo a mí y yo le digo que sí a todo el mundo. Sí, sí. Eso lo paso a mi asistente y que mi asistente organiza ya, pero yo le digo que sí a todo el mundo porque es que, mano, todo el mundo se merece esa oportunidad, ese empuje, ese detallito, eso es un granito de arena que a mí no me cuesta nada. Sí, sí, sí. No, y vuelvo, estás aquí y te lo agradezco un montón por sacarle tu tiempo e igual como que básicamente esto puede ser hasta un masterclass para cualquier persona que quiera empezar a hacer su propio negocio o lo que sea. Lo voy a hacer con un poquito más de tiempo. Ajá. Yo quiero grabar, tirarlo por mi YouTube o lo que sea, como que mira, esto es producción 101 a mi manera. Ajá, claro. Esto es un pianel, así que esto se hace. Ya. Así que tú haces el approach, estas son las ofertas que tú le envías a la agencia, esto es lo que tú tienes que poner, esto es un pianel, esto es lo que tú vas a hacer para analizar el negocio, por esto es que tú vas a hacer la oferta, cuando tú haces un scaling de precios, tú vas a saber qué es lo que tú tienes que vender de acuerdo a los gastos para tú tener ese break-even y tú ver si es viable o no hacer el concierto. Sí, como lo que me mencionaste más o menos ahorita en bien baja escala. Si tienes 6.000 y el evento costó 10.000. Ahí lo hicimos a 10.000. Exacto. Si haces un show de un millón, tienes que tener un millón en tu cuenta. Si haces un show que te cuesta medio millón, tienes que tener medio millón en tu cuenta. Eso es empezando. Es que no, ese es mi consejo. Ya, ya. Que si tú empiezas con el Pizquierlo sin pagarle a la gente, no vas para ningún lado. El del sonido, no te vas a querer montar el sonido y hay tres compañías de sonido en Puerto Rico que se van a hablar entre ellos. Cuando no le pagues a un artista, ese manager conoce a todos los otros managers, te vas a joder por ese lado. Esto es muy pequeño. Tú vas a hacer un party que te cuesta 10.000 pesos, tienes que tener 10.000 pesos en tu cuenta de banco. Si te hiciste 20, te ganaste 10. Amén. Pero si perdiste 8, esos 8 tienes que pagarlo. Si es que quiere, si es que quiere crear una reputación y un nombre y un esto. Y lo que perdiste, ¿por qué perdiste? Quizás fue la fecha, quizás fue que la taquilla era muy cara, quizás el artista no estaba tan pegado como tú pensabas. Aprende. Eso es lo que te da la experiencia. Autoanalízate qué fue lo que tú hiciste, qué tú crees que fue, coño, la fecha no fue buena, todo el mundo se me quejó, qué coño, qué hoy, qué es día de fiesta o que me fui de viaje o que, no sé, era una mala fecha o el artista no me gusta y tú pensabas que a la gente le iba a gustar. El party se te escocotó. Aprende. Esos 8.000 pesos, esa experiencia que tú aprendiste perdiendo cuesta 30.000 dólares y te costó 8.000. O sea, agradecido, o sea, es como que aprendiste, vamos para el próximo y si quieres, o sea, obviamente perdiste, cogiste un cantazo pero vamos para el próximo, te vas a levantar, el próximo te va a hacer 20 y ahí sigue por ahí. Yo tengo una, o sea, una pregunta que a mí me gusta hacer y que va con lo que estás diciendo. Pues obviamente la gente tiene que, a nosotros nos crían como que dándole un poco el codo al fracaso con un poco de miedo y pues obviamente la gente que no tiene eso pues terminan siendo exitosos porque por X o Y. ¿Cuál de los fracasos tuyos fue para ti de los más valiosos que tú dijiste, coño? Esto sí, si esto no me gusta, al momento de momento no es que fue bien horrible, pero para ti fue como que... Uno de los primeros shows que yo hice en toda mi vida yo perdí Chavo. Yo perdí creo que fueron 10 mil dólares, un Bellas Artes, que eso fue antes de el anfiteatro con Cybe Lennox, antes de Pierre Ten con Tego, antes de mis parties. No, yo creo que había hecho los parties de las películas pero yo me metí en Bellas Artes la primera vez de toda mi vida en Bellas Artes de Cagua y yo perdí como 10 mil pesos. Pero bueno, lo que aprendí ahí me vale mucho más que lo que perdí. Y en una de las películas de surfing a mí me demandaron. Después que yo tenía un acuerdo verbal... ¿Porque por un copyright o algo así? No, un manager de un grupo de reggae que él me había dado el CD como que mira, para que lo uses para tus películas, como que yo usé una canción de ellos en el grupo y terminó demandándome por medio millón de pesos y yo, sabes, yo empezando, yo medio millón de pesos y por poco me muero. Después aprendí que tú sabes que el papel aguanta lo que tú le pongas, que las demandas, whatever, pero tuve que contratar una abogada y aprendí que todo tiene que estar por contrato, que tú tienes que firmar el contrato con todo el mundo. No es como que te digan sí, sí, dale, úsalo. Tú tienes que tener prueba de que esa persona, un email, algo, un texto, que tú puedas justificar eso. Porque tú tenías un word, ¿verdad? Yo tenía un word, el tipo me dijo sí, dale, úsala y después me demandaron. Gané la demanda, al rato. Al rato, abogado, esto, yo recibí una demanda de medio millón de pesos y yo tenía 19 años, 20 años, yo no sé, 21, era un nene, medio millón de pesos y yo ahí, pero que me enseñó eso, que tienes que firmar según mi otra película, todo por contrato, todos los selfies, release, fílmame. Eso no aprende, eso es a los acantazos. O sea, a mí no me dijeron, me acuerdo que la primera vez, hice para los anuncios para Course Light y para allá, que se yo, cuando tenía esa mini casa productora y como que, me acuerdo que el primer anuncio que hice de Course Light fue, ah, y los release, ¿dónde están? Y todo estaba grabado, todo estaba editado, todo estaba todo y yo, lo primero, era, mira, a ver si puedes conseguir, conseguí como que dos o tres, pero no fue a todos, pero no pasó nada, pero papi, eso es, fue el caguete del mundo, yo aquí perdí el cliente, perdón, perdí por completo, perdí por completo, sí, sí, una. Bueno, pues las últimas preguntas para viniendo, a mí me gusta, decir esta pregunta porque es bien simple pero a la misma vez por lo mejor el mensaje puede ser bien profundo, si tú tuvieras el poder de, de poner un billboard y que el mundo entero lo vea, pero el billboard tiene que ser una palabra, ¿cuál palabra sería? Yeah, deablo, ¿ahora mismo? Sí. ¿Estás en estos tiempos? Sí, en estos tiempos. Empatía. ¿Y puedes decir cómo que por qué o...? Bueno, empatía, el mundo está jodido, ¿sabes? Nadie es empático, nadie, todo el mundo es egocéntrico, todo es yo, 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 yo y creo que tenemos que pensar en los otros, en la gente que está jodido, tenemos que ayudar y ayudar. O sea, de la única manera que vamos a sobrevivir como humanidad es ayudándonos. Esa mierda ahora, Israel, Gaza, toda esta mierda, toda esa guerra. Bueno, yo creo que empatía, son momentos que hay que estar empáticos. Si pudieras viajar al principio de, no sé, del Paco que estaba haciendo película, ¿qué tú le dirías? Si pudieras hablar con él, si tuviera una máquina del tiempo. Pacho, es que ese Paco estaba cabrón. Ese Paco estaba cabrón, yo no hubiera dicho nada. Ese Paco, yo era, yo era demasiado de, como agentado, yo sabía lo que yo quería. Es que yo soy una persona que cuando yo digo que voy a hacer algo, puede ser imposible y es que va a ser, es que yo lo voy a hacer posible. Es que yo te digo, yo no sé de dónde saqué toda esa energía y todo ese ímpetu y toda esa disciplina de que yo nunca me puse excusa. yo iba a tocar la puerta, a mí me me humillaban, me esto, lo otro, me dejaban tirado a una esquina, yo está bien, ahí me va a llegar mi momento, no te preocupes, que yo voy a seguir joseando y voy a seguir joseando y hay mucha gente que ha visto mi proceso desde chamaquito y todo el mundo como que el respeto está porque saben que yo me jodí por lo que yo tengo y saben que que yo trabajé duro. A mí nadie me lo dio, a mí nadie me presentó a nadie, o sea, mi papá no estaba en esta industria, mi mamá era mamá de casa, no me presentaron a nadie, yo lo hice todo yo solo, self-made. Y el hecho de que tenía tu norte siempre fue hacer eventos o simplemente era como que tenías otro, en ese momento en ese momento era más bien yo quería como a mí me encantaba esto de los eventos porque yo me acuerdo del primer concierto que yo fui que yo vi eso súper lleno y yo anda para el carajo que cosa cabrona como que wow a mí siempre me gustó y me apasionó pero yo era más bien como que yo quería proyectar éxito yo quería proyectar éxito yo de chiquito yo siempre como te decía mira Paco López yo soy Paco López y esto yo sabía que Paco López iba a ser alguien como que desde mojón no sé por qué yo siempre como que bueno que quería eso proyectar éxito y por eso era mi fluencia de Angelo Medina porque ese nombre era pesado sí y era como que un common household name todo el mundo sabía que era éxito y era eh qué hábitos tú haces ahora que tú no pudieras vivir sin ellos ya sean profesionales personales hermano este mi mi rutina de que como te dije porque es lo que a mí me yo no tomo café por por o sea por las ansiedades y por el por el trabajo que yo tengo porque yo soy imperativo y no necesito nada más que me hypee más porque yo yo soy hyper de por sí todo lo que a mí me ayuda a bajar desde la música que escucho desde el entorno en mi casa como que desde los ejercicios el gym los deportes que me bajan me bajan a ese estado que yo quiero estar sí chilling chilling no con porque esto hay veces papi llegan momentos que que uno que tú sabes sabes entrebregar con la gente en los conciertos imagínate yo tengo todo el mundo encima mío más el artista más que pasó cualquier mierda más que la entrada que si esto que si pasó lo otro que si algo con con el mil mierdas que pasan y en verdad yo llego a literalmente yo salgo de un concierto y yo ni pongo música en mi carro yo voy sin música con los oídos pinza de todo y voy sin música y llego a mi casa y es como papá es duro es duro eso es algo que yo no cambiaría todas las cosas que a mí me hacen bajar y tienes algo que además de pues obviamente el ejercicio y hacer deporte tienes alguna práctica eh como te sientes extremadamente que se overwhelmed o como que tú dices puñeta necesito un break necesito silencio necesito no sé respirar meditar el agua el agua beber agua no 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 el agua voy a la playa me tiro al agua dejo el celular camino yo vivo al frente de la playa camino voy camino por la arena grounding ajá estar descalzo pan tirarme eh si a yo la hacer feo eso tú sueltas el celular estás tú y la naturaleza eso otra sales nuevo papo sales otra persona yo todos los problemas de mi vida siempre voy a la playa me meto chapuzón para afuera soy otra persona y y en algún momento obviamente esto es bien personal lo puedes contestar si no pero como que has ido a algún momento a terapia o sí claro mi padre murió hace dos años y psicólogo sí antes de eso también psicólogo con pareja espérate yo en verdad también yo yo sacrificé muchas cosas personales por por esto por estar donde yo estoy porque esto no es fácil yo vivía montado un avión y aquí y allá y viajando y reuniones y detrás de los artistas detrás de los managers más más lo que conlleva todo esto el riesgo de esto el trabajo y sacrificé muchas cosas eso sí claro es súper esencial en verdad buscar ayuda siempre tú nunca viste la la serie esta de eh puñera que el tipo como que resuelve problemas ¿cómo se llama? Santi la serie mira si puedes buscar ahí la serie Showtime que el tipo está siempre engabanado y él les resuelve problemas a basketball stars a artistas no sé mira a ver pero nada el punto es que este le decían The Fixer pero ese no se llamaba no le he visto no le he visto Ray Donovan esa misma mano eso es de Showtime Ray Donovan el primer episodio es que que él va a un hotel y le dicen mira que este tipo se durmió que es la estrella imagínate que ese yo Lebron whatever es la estrella del básquet que no sé qué se fue la estrella con tres tipas del club y y que él tienes que llegarle porque el tipo está over no sé qué él llega la tipo está ahí y una tipa se va y la y de dónde te vas se va con la cartera y cuando va y le chequea la cartera tenía un frasquito de su esperma la tipa ese es el primer episodio ah que tú haces que yo sé yo sé quién tú eres que tú le llevas tres pensiones a no sé cuántos jugadores de básquet ahí ese es el primer episodio y él no mira y él se lo coge la manda para él le dame la toma diez mil pesos para que no digas nada y vete como que eso es verdadero fixer pero obviamente hace un montón de cosas y obviamente tú lo vas a decir historias así pero has sabido de historias similares que tú como que diablo mano no similares a esa no eso está el gareto pero 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 sí a mí un montón de cosas que han pasado en conciertos y en tú sabes detrás de las cortinas y y con artistas y cosas que pues hemos resuelto tú sabes sí 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 en el momento en el momento en el momento hemos resuelto como podemos hay que apagar el fuego sí o sí sí bueno Paco gracias por darte la vuelta en verdad ha sido un honor tenerte espero que se repita en algún momento vamos ya cuando cuando hagas el masterclass y ya esté eso estaría después lo hablamos a ver cómo hacemos eso así que gente espero que se lo hayan disfrutado algo que quieras decir el próximo restaurante el próximo concierto mira hay un conceptito que estamos abriendo en la calle Serra se va a llamar ámbar ok vamos a abrir ahora enero o febrero que va a ser barra restaurante se va a llamar ámbar más creo que voy a abrir otra discoteca y 58 y los conciertos pendientes que vienen cosas sabrosas ojalá las próximas discotecas en Wynow yo no soy Diany yo no soy Diany ni nada pero hermano gracias por darte la vuelta gente por favor suscríbanse denle like denle share todas esas cosas buenas que siempre ayuda acuérdense a enviarle esto a las personas que les quieran que les haga falta cafemano.com gracias y hasta la próxima seguimos chau chau chau